Bueno, primero, señor... Sí, toma la guitarra. Pues yo le diría que me estaba usted preguntando si nosotros tenemos la culpa del coronavirus, más o menos, si la sociedad se ha merecido esta... y tenemos que hacer una reflexión de que tenemos que cambiar porque es más o menos una especie de castigo divino. Yo creo que no. Yo creo que este virus es un virus que ha venido de un sitio concreto que no sabemos cómo ha surgido, desde luego no ha sido una merienda, un pandolín con un murciélago al revés, como se dijo al principio. No sabemos de dónde viene el virus, pero vamos, es un virus que viene de un sitio donde haya dado un laboratorio chino. Ese virus lo permiten, permiten que desde allí, ese virus no vaya al resto de China, pero sí vaya hacia Occidente. Todo el mundo se ha infectado por ese virus, salvo gran parte de China, y lo que tenemos es una tragedia, tenemos una catástrofe, tenemos una tragedia, pero yo no haría una especie de otra vez buscar en nosotros mismos la fuente del dolor. El dolor pasa lo mismo que con los delitos. Los delitos los comete alguien y suelen ser responsables quienes los cometen. Entramos en una dinámica donde todo lo tenemos que explicar a través de las debilidades del capitalismo, del sistema o de lo que sea. Yo creo que no. Yo creo que esto es un hecho concreto, es un hecho concreto que es una catástrofe. Una catástrofe que hay que verla como una catástrofe laica. En el sentido de que no hay detrás fuerzas, digamos, que traigan la justicia divina porque nos estamos portando mal con la naturaleza, como se nos quiere vender en muchos sitios. Yo creo que ahí hay una responsabilidad china, y a China hay que pedirle responsabilidades. Hay que pedirle, por supuesto, que hay que pedirle muchas más aclaraciones que las que se han pedido, y muchas más, muchas más explicaciones, y habrá que pedirle también, también responsabilidades por lo que ha sucedido. Porque China, después de soltar hacia Occidente el virus, o sea que traiga una serie de máscaras defectuosas a Italia y a España, yo creo que no podemos dejarnos pasar la cuestión de lo que ha sucedido realmente y de los efectos inmensos que ha tenido para todo el mundo esta ocultación china, que es una ocultación que tiene sus paralelismos con la ocultación española que hubo después, pero desde luego la larga ocultación china del virus, que ha sido capital para que este virus atacara en todo Occidente, atacara en todos los continentes, y dejara a gran parte de China absolutamente al margen de eso. En ese sentido yo creo que hay que afrontar la crisis como una crisis sanitaria, práctica, en la cual hay que decir, ahora parece que la vamos controlando, y controlándola eso con práctica y sobre todo con protección y poniendo a disposición de la población que está directamente enfrentada a la crisis y a la catástrofe, darles los medios que no han tenido en España, y por lo cual viene la cifra de los muertos habidos aquí. Muchas gracias. En cuanto a Marta Martín, pues nosotros apoyamos el proyecto de las ayudas, lo que pasa es que las ayudas no pueden ser los planteamientos que se están haciendo tanto en España como... Parece ser que nadie entiende aquí la responsabilidad, la responsabilidad que se tiene que asumir cuando se movilizan, en gran parte a fondo perdido, los ahorros de gran parte del erario de países que han estado haciendo una serie de sacrificios muy, muy serios en los últimos 15 años, donde la presión de la población sobre sus gobernantes, gusten o no gusten, y a mí tengo críticas para todos los países, para los 27 si hace falta, tendría cosas, objeciones que hacer. Pero hay muchos, muchos países en los cuales no pueden realmente aceptar la lógica por la cual se quiere ir en España y las señales que se dan desde España en cuanto a los fondos incondicionales, en cuanto a tomar una serie de medidas que hace unos años se descartaban, que el señor Escribá, que hace tres años decía que realmente este tipo de renta mínima vital que era desincentivadora, radicalmente desincentivadora del empleo y de repente, porque nos gusta, porque le ha gustado el juguete a parte del gobierno o a todo el gobierno, resulta que se convierte en la solución absoluta, cuando realmente lo lógico, como es lo que dijo Guindos, aunque el señor Pablo Iglesias suele referirse al señor Guindos citándole en falso, pero el señor Guindos lo que dijo es que hacía falta una renta mínima para los momentos de la crisis. Y el Vox propuso el pago de los salarios para mantener las empresas vivas y mantener sobre todo la capacidad adquisitiva de las familias, que eso es lo que se ha hundido porque hay muchos ERTE que todavía no aparecen y hay gente y se están llenando las colas de la gente que va a buscar comida. Nosotros no estamos en contra de la recuperación, estamos a favor de que se haga de que se haga una política racional y que además tenga en cuenta en este momento que somos naciones, no somos un bote común donde todo lo tengamos que repartir porque al final estamos repartiendo aquí, estamos repartiendo inmigrantes, estamos repartiendo... No somos naciones y las naciones tienen unas democracias, gracias a Dios, muchas de ellas mucho más sólidas que la nuestra en el sentido de mucho más rigurosas en su control al gobierno y tienen el control del gasto mucho más interiorizado y no quieren fiestas, que vuelva a haber fiestas y que haya fiestas con motivo de esto. Y todo indica, todo indica a los países que se van a reunir, que se reúnen en el Consejo Europeo el día 19, que en España se está haciendo, se van a utilizar gran parte de las ayudas, dicho claramente, para que el turismo político para consolidar un clientelismo político para siempre. Y eso es un elemento que existe y que se añade a lo que es la leyenda del sur, la leyenda del sur que hay en el norte, que en parte es leyenda, pero en parte no es leyenda, porque en parte las grandes operaciones de malversación que ha habido, por ejemplo, aquí, con fondos en Andalucía, pues todo esto tiene una repercusión y todo esto tiene después, tiene un coste, tiene un coste y yo creo que ahí nosotros teníamos que ser mucho más claros qué es lo que queremos hacer con nuestro dinero o con el dinero que recibamos y cómo recibirlo. En todo eso teníamos que tener unos conceptos muy, muy distintos a los que tenemos y yo creo que eso se nota. Después, perdón, la revuelta social. Señor Noé, yo creo que hay un proceso general, hay un pulso en este momento que se ha acelerado, la historia se ha acelerado en los últimos lustros. Cuando creíamos que había llegado al final, en el 89, se ha acelerado y hay un proceso en el cual yo quería haber hablado, pero no me ha dado tiempo porque estaba aquí, estaba aquí, que es todo el proceso, el proceso del, como el neomarxismo a través de la escuela de Frankfurt, que se va a Estados Unidos en los años 30, huyendo, huyendo de la Alemania hitleriana, se instala en las universidades norteamericanas, después vuelve a Francia y Alemania sigue allí y entonces después del 68, que es el último reto realmente de calle para la toma de poder, entra, se produce todo el proceso, todo el proceso gramsciano que hemos visto que se está produciendo y que está llegando a esos puntos donde el choque entre la nación y el neomarxismo, es decir, entre el proyecto gramsciano de toma del poder y la nación está llegando a un choque muy agudo y entonces ese choque se está produciendo en muchos sitios, se está produciendo aquí, se está produciendo en Estados Unidos, en Estados Unidos se ha utilizado ahora el pretexto después de la pandemia, con la pandemia se ha utilizado el pretexto de que un policía criminal mató a un delincuente habitual para montar una especie de historia que es una escenografía absolutamente tremenda para crear esta fase de una campaña contra la nación que en este momento lo representa Trump, porque Trump, ya que les han fallado todas las farsas, cuando hablamos de fake news, las mayores fake news que ha habido en el mundo han sido todos los proyectos de derribar al señor Trump, la trama rusa, todos los periódicos, todas las televisiones, todos los gobiernos han estado jugando la carta de la trama rusa y la trama rusa no existe, están todos con siete palmos de narices y el fake news ninguno lo ha desmentido, pero la trama no existe, es decir, que todas esas fuerzas, digamos, de la socialdemocracia, por llamarlo de una forma, están luchando para superar esas naciones en Europa, en Estados Unidos y para superar las naciones y hemos llegado al punto en que ver a Trump ganar otra vez en noviembre es algo que no se quieren ni, vamos, no quieren ni soñar, porque les es una pesadilla, porque puede crear unas realidades permanentes, las realidades permanentes es que la judicatura por primera vez, después de todo el proceso de marxistización de la judicatura norteamericana, la judicatura norteamericana en estos tres años se ha transformado, vuelve a haber jueces que se dedican a hacer cumplir la ley, no que quieren cambiar el mundo a través de sus sentencias, sino que hacen cumplir la ley y es por eso no querían a los jueces del supremo de Trump, por eso no quieren a Trump, porque Trump está creando una serie de realidades permanentes que ponen en peligro todo este proceso que podríamos llamar de europeización de Estados Unidos que tiene ese reflejo que vemos en este momento en estas revueltas, pero yo creo que es que lo tenemos en todo el mundo occidental, tenemos en este momento la agudización del choque, un choque muy muy agudo entre los dos conceptos, entre los dos conceptos de historia, entre los dos conceptos de mundo, entre los dos conceptos de sociedad. Iván Espinoza, que si hay atisbos de esperanza, por supuesto que hay atisbos de esperanza, entre otras cosas que yo creo que va a ganar Trump la selección. Dicho eso, yo creo que hay atisbos de esperanza porque yo creo que en Europa el sentido común puede volver a ganar las ideologías, no está escrito, no hay ningún determinismo histórico que diga que estamos en un proceso donde las ideologías tienen que arrollar y las ideologías y la manipulación de los sentimientos tengan que arrollar a las leyes y al sentido común y a todo lo que es el acervo, el bagaje civilizacional que tiene Occidente, no tiene por qué pasar y yo creo que hay la resistencia de las naciones en Europa es clave es uno de los reflejos de eso de ahí vienen las prisas de hacer una Unión Europea de prisa ir dando pasos hacia una soberanía europea hacia una ciudadanía europea a ver si olvidamos las naciones porque son las naciones son las que las que mantienen la democracia son las que tienen el reflejo donde el pueblo tiene el reflejo de sus gobernantes y donde pueden reclamar a sus gobernantes yo sí creo que hay esperanza entre otras cosas por eso estoy en ello y no estoy sentado en una playa por ahí y después en cuanto a asideros políticos yo creo que como digo yo creo que la vuelta hay una hay una clara vuelta de gran parte de la población europea hacia unos valores permanentes hay un agotamiento tanto de la frivolidad como de la de esta especie de capitalismo de amiguetes de la churrería permanente en la cultura se nota el agotamiento de los modelos de la basura emitida 24 horas al día 7 días a la semana hay muchos elementos que dicen que hay una reacción tanto en Europa como en Estados Unidos y en Iberoamérica atentos y en Iberoamérica que hablan de la seguridad hablan de valores permanentes hablan de la familia una serie de 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 valores que han estado fuera de moda o desprestigiados durante mucho tiempo y que sin embargo vuelven vuelven con fuerza porque los otros se desmoronan se desmoronan señores Chani que si hemos salido más fuertes como comprenderá es una mala broma es una mala broma pero que además hay una lección terrorífica que tomar es como hay que ver como esa mentira de que salimos más fuertes el gobierno logró comprar a todos los periódicos para que pusieran en portada la mentira y tapara con esa mentira taparan a todas las verdades aquel terrible día de la portada común la portada común es una jornada negra como aquel editorial común en Cataluña es una jornada negra para la libertad para la libertad de expresión y para el periodismo una vergüenza que todos los periódicos se vinieran a a cobrando cobrar y dejar ceder su primera su portada cederla una mentira a cambio de dinero del gobierno es una ha sido una indignidad de un periodismo que está siendo indigno y está siendo siervo realmente del poder como no se había visto en España yo creo que ni siquiera en el tarlo franquismo después Farc redes narcotráfico las Farc son narcotráfico en realidad las Farc funcionan viven de eso y funcionan para eso también violan y secuestran y tienen trata de niñas y hacen un montón de cosas pero aparte de eso se dedican sobre todo a la cocaína sobre todo con el cartel de los soles que es el cartel de los generales venezolanos con los cuales tienen esa alianza utilizan los aviones las pistas de Venezuela los laboratorios en Bolivia en gran parte la cosecha de toda la región y con eso y con eso funcionan y eso era realmente el gran negocio el foro de Sao Paulo el foro de Sao Paulo que son una serie de países donde solo fue fundado cuando lo fundan en el 90 91 solo está Cuba como país fundador y todo lo demás son partidos comunistas y organizaciones el partido de trabajo en Lula etcétera y después se van uniendo todos y ahí dentro eso es una gran multinacional aparte de ser una internacional comunista de influencia es una gran internacional una gran narco internacional para la utilización precisamente del dinero del narcotráfico de las Farc y todo esto para los beneficios políticos de ellos y la protección mutua la protección de Maduro la protección de otros por cierto que a ver si un día nos explican lo de Ábalos y las 40 maletas pero yo creo que ahí va a haber muchas cosas aunque Carvajal siga escondido y no lo entregue España a pesar de haber una sentencia de la audiencia desde luego ahora mismo está Saab lo han cogido Alex Saab colombiano testaferro de Maduro lo han cogido en Cau Verde ahora se están peleando los están empujando a ver quién quién se lo lleva pero desde luego si se lo lleva a Estados Unidos como es previsible pues tendrá mucha información y va a ir saliendo información desde luego que va a poner en serios en serios aprietos como dice Cebrián no sólo a Podemos sino también a otros en cuanto a sus relaciones en sus relaciones con aquella dictadura criminal que es la de Maduro falta gobierno me ha preguntado que si estoy a favor del plan señor Gómez Hernández me ha preguntado gracias por la pregunta me ha preguntado usted por si estoy a favor del plan si estoy a favor por supuesto que estamos a favor de que haya un plan de reconstrucción es necesario o sea que decir Europa en general va a sufrir va a sufrir bastante pero desde luego nuestro país va a sufrir muchísimo 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 más que los demás por muchas razones que he indicado un poco y que me hubiera gustado profundizar más en una conclusión que ya no voy a poder leer pero desde luego creo que que tenemos que hacer pues prácticamente lo contrario de lo que estamos haciendo yo creo que habría habría que buscar una forma honrada de ver el futuro el futuro es que estamos en una estamos en una crisis existencial estamos con una en una situación en la cual derivamos hacia una catástrofe que se nos puede escapar de las manos de una forma bárbara y que puede acabar en un enfrentamiento civil y en una situación enormemente grave en España y yo creo que la única forma de salir de eso es hacer un gobierno de emergencia nacional y hacer un gobierno realmente que tenga un apoyo un apoyo muy muy amplio para tomar medidas muy muy razonables y no hacer excursiones ideológicas sino hacer unas cosas muy muy razonables muy muy sólidas muy muy probadas para ver cómo frenamos primero la catástrofe y después hacemos esa recuperación y eso se tiene que hacer lo tienen que hacer ustedes con los grandes partidos eso no lo pueden hacer ustedes con Venezuela eso no lo pueden hacer ustedes con gente que probablemente pasado mañana van a estar en las listas de buscados del departamento de justicia de los Estados Unidos es que vamos a buscar un gobierno amplio legal y transversal en el sentido más amplio un gobierno de españoles patriótico grande en el que todos cedan todos cedan y todos hagamos una política realmente plausible de generación de riqueza de tranquilidad de un mensaje de creación pero no un no un gobierno sectario que nos está que nos está llevando por donde nos está llevando que pone todos los días en cuestión al jefe de estado y a la constitución que quiere hacer una mesa la semana que viene para que para que Cataluña esté negociando su propia soberanía con el gobierno español eso no es un gobierno eso no es un gobierno de España eso es otra cosa no quiero calificarlo pero eso es otra cosa un gobierno de España es en esta situación en la cual estamos al borde como digo de una catástrofe de unas consecuencias inmensas inmensas de las cuales no nos salva la Unión Europea ni nos salva nadie podemos arrastrar nosotros a la Unión Europea pero no nos salva la Unión Europea lo tenemos que hacer con otro tipo de gobierno muchas gracias